Una actuación de una chica que tiene más o menos vuestra edad, 15 añitos, viene de Guareña y nos viene a presentar su último trabajo. Vamos a darle un fortísimo aplauso a Violeta Pino. Y con un disco ya en el mercado. Ese disco, ¿dónde están los padres que me han traído el disco? Me cago en la mar, pero estos managers que tienes de padres, esto no puede ser. Esto cambia de padres ya. A ver, cambia de padres ya porque olvidarse el disco, esto no tiene perdón. A ver, este es tu último disco, lo vemos aquí. A ver en el monitor, me lo ponen aquí, lo vemos. Cámara 2, aquí. Este es tu primer disco, Violeta. ¿Con 14 años ya tienes disco? Sí, porque la verdad me apasiona muchísimo la música y tenía muchas ganas de tener un proyecto para yo poder mostrarlo a todo el mundo y que sepan lo que me gusta de la música. Oye, ¿con 14 años cuándo empezaste a cantar, Violeta? Bueno, con 4 o 5 añitos. Yo empecé con las canciones Disney y todas esas cosas. Me gustaba muchísimo. Oye, ¿y qué tiene Guareña? Que tuvimos ayer también a Daniel de la Rosa y hoy tú. Sí. ¿Esto qué pasa en Guareña? ¿Es el agua o qué? Hay mucho arte. David, David de la Rosa. Sí. David de la Rosa. En Guareña hay mucho arte o qué. Sí. Bueno. Oye, ¿cuáles son tus cantantes de referencia? Pues mis cantantes de referencia son India Martínez, María Carrasco, luego también me gustan mucho las músicas. ¿Quién has dicho? María Carrasco. No, no, el primero. India Martínez. A ver cómo suena eso. Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Hace que se me vayan mis dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Te voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me haces sentir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Violeta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, ¿cómo se llama la canción que nos vas a cantar de este disco, Nuestro Sueño? ¿Cuál es la canción que nos vas a interpretar? Pequeña me ves. ¿Cómo? Pequeña me ves. ¿Pequeña? Yo no te veo pequeña, ¿eh? Oye, yo te veo estupenda. Y por cierto, me ha dicho un pajarito. ¿Quién te ha compuesto esta canción? Mi productor, Raúl Velasco. ¿Y qué dice la canción? ¿De qué habla? Pues que una chica que le gusta un chico, pero ella se ve pequeña para él. Para él. Oye, ¿dónde te podemos ver cantar o cómo podemos acceder para comprar este disco, Violeta? Bueno, pues allí en mi pueblo. ¿En Guareña? Sí. Lo vendemos en los comercios, en los kioscos y eso. ¿Y en las redes? Sí. ¿Y en las redes, no? A mí me podéis contactar conmigo también para comprarlo y eso. Oye, ¿tú te atreverías un poquito, por ejemplo, esto es otro atraco, ¿eh? Que sabes tú que aquí en la tarde nos gusta atracar. ¿Tú te atreverías un poco con María Carrasco? ¿Cómo? ¿Te atreverías a cantar un poquito? ¿De María Carrasco? ¿Sí? Sí. Venga, a ver. Venga, dispara. ¡Bésame despacio, amor, abrázame sin presas! Déjame tocar este pelo, hacerte mil caricias. Deja que sobre mi voz se duerman tus desvelos. Deja que te diga, amor, lo mucho que te quiero. ¡Bravo! Bueno, Extremadura, desde Guareña para toda Extremadura, Violeta. ¡Bravo! ¡Gracias! De tener el amor que estoy sintiendo Me quedo con el sueño Ese sueño de tenerte, de amarte Ese sueño que distante te deja el alma Que se rompe el no tenerte Podría tener miedo de perderte De ese espejismo que tiene tu nombre Esa mentira cuando me preguntes ¿Por qué tiemblo si te tengo enfrente? Y cada paso, cada segundo Descubro la verdad del amor Qué bonito cuando se tiene Y queda un tuit frío si no te quieres Cada beso, cada caricia Y el deseo de verte otro día Y los besos que cada día Te escribo y en mi soledad Y tan pequeña me ves Yo sigo pensando en tu boca Que me vuelve loca Pequeña me ves Y lanzo las horas de espera De mi primavera contra la pared Soñando que salta conmigo Sobre el precipicio de la soledad Oh 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 La madrugada son eternas, sin tu perfume me llueve por dentro Y no hay destino para los amantes, que vimos la fe en otros labios y son otros boleros Y me abrazó el hueco de tu ausencia, si tu mirada no me sobrevuela La vida no entiende la espera, podría tener miedo de perderte De ese espejismo que tiene tu nombre, esa mentira cuando me pregunto ¿Por qué tiemblo si te tengo enfrente? Y cada paso, cada segundo, descubro la verdad del amor Que bonito cuando se tiene, y que lento y frío si no te quieres Cada beso, cada caricia, y el deseo de verte otro día Y los versos que cada día, te escribo y en mi soledad Y tan pequeña me ves, yo sigo pensando en tu boca que me vuelve loca Pequeña me ves, y lanzo las horas de espera de mi primavera Contra la pared, soñando que saltas conmigo sobre el precipicio de la soledad Oh, 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 oh ¡Gracias!